Gracias por continuar con nosotros. Tras 20 años de reclamos para contar con un sistema regular de suministro de agua potable, diferentes comunidades de San Cristóbal aún no cuentan con este servicio. A pesar de que por el territorio de la provincia pasa la tubería matriz, que va desde Valdecia y aporta gran parte del caudal que abastece a Santo Domingo. Sandy Cuevas pasó un día completo en esa zona y nos presenta el primer reporte especial, que será dos entregas sobre la situación en San Cristóbal. Además de agua potable, los municipios de San Cristóbal piden arreglos de sus calles principales, caminos vecinales, adecuación del tendido eléctrico y la creación de dispensarios médicos para sus respectivas comunidades. Tal es el caso de sectores como Madrevieja, Moscú, Vendaño, Matapaloma, Los Mameyes, Los Cote, El Corte, La Salsa y otros, cuyos habitantes dicen que carecen de los servicios elementales para vivir dignamente. Hemos trabajado con todas las autoridades y nadie nos ha hecho caso. Porque da pena y vergüenza que esta es una comunidad que está a 35 minutos del centro de la ciudad. Aquí en realidad hay una serie de necesidades que nuestra comunidad carece. Aparte del agua... Son problemas que tienen décadas, ¿entiendes? Y ahora unidos podemos lograr, como lo dije, que se resuelvan. A pesar de que San Cristóbal posee la presa Valdecia, una de las más importantes del país, que abastece de agua potable una gran parte importante de la población, sus más cercanos vecinos se quejan por no tener acceso al apreciado líquido. Nosotros somos un pueblo que estamos escaseados de agua y yo tengo 77 años en la región y nunca nos ha llegado el agua. Este tanque le compraba a 65 pesos y uno, dando gritos, se lo dejan a 60. Paradójicamente, tenemos la toma. Al reconocer las malas condiciones en las cuales viven los ciudadanos de las seis comunidades que competen la alcaldía de Atillo, San Cristóbal, la Edil indicó que a través del gobierno central buscan apoyo para poder resolver la situación. Cuando se trata de problemas de esa magnitud, obligatoriamente tiene que ser intervenido por obras públicas y el gobierno central. Mientras que el alcalde del distrito municipal, Atodamas, indicó que con 2.5 millones de pesos que recibe la alcaldía, han realizado esfuerzos para adecuar varios de los caminos, pero dice que es insostenible para ellos asumir los proyectos. Nuestra gente está sufriendo. Nuestra gente no puede sacar sus productos, en especial en la zona de Jamey, Atodamas. Los comunitarios además exigen que se le construya un cementerio municipal en el sector El Beldaño, ya que el que poseen está prácticamente lleno. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Los padres de dos jóvenes que cayeron abatidos por agentes de la policía el fin de semana en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este, piden justicia. Dicen que son padres de la víctima José Manuel, de 20 años, y Maximiliano Laura Ancuen, de 22, y piden a las autoridades investigar a toda la dotación policial que se encontraba de servicio, ya que afirman recibieron órdenes superiores para realizar lo que consideran una ejecución. Estamos haciendo llamar a las autoridades competentes que nos ayuden a formalizar la investigación desde a fondo, porque hay varias acusaciones que son incorrectas en este caso. Ellos acusan a los hijos de nosotros de algo que ellos nunca fueron y no han hecho. Nosotros conocemos a nuestros hijos. Que se haga justicia por mi hijo, al que disparó y al que dio la orden, tira a matar. Los padres y la madre entienden que quien dio la orden fue el teniente coronel Mora. El hecho sucedió alrededor de la una de la madrugada el pasado domingo en la calle Puerto Rico, esquina San Vicente de Paúl, en Santo Domingo Este. Familiares del agente de la DGC, que murió a manos de una patrulla de la policía la pasada semana, exigieron este jueves que caiga todo el peso de la ley sobre los miembros policiales que participaron en la supuesta persecución. En tanto, parientes de dos de los oficiales detenidos negaron que se haya tratado de una ejecución al miembro de la DGC y pidieron que el mismo sea procesado. No debiera ni siquiera solicitarle medidas de coerción al coronel, porque no tiene participación penal en este hecho. No disparó, no ordenó, no dispara. ¿Cómo es posible, cómo es posible que se le quiera dar un matiz diferente al real? Se cometió un asesinato. La Oficina de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo miércoles el conocimiento de la medida de coerción contra dos oficiales de la policía presuntamente implicados en la muerte del agente de la DGC. En Puerto Plata, desconocidos balearon la madrugada de este jueves los vehículos del director del emisor a la calle, Ángel Rafael González, quien además es locutor en la estación radial. Indicó que él y su familia dormían cuando escucharon los disparos, sin imaginar que el ataque estuviera dirigido a su residencia. Cuando nos levantamos esta mañana, pues, fue que nos dimos cuenta de que nuestros vehículos habían sido tiroteados. Dos vehículos que estaban en la calle y mi vehículo que estaba en la marquesina. Según nuestro corresponsal, Edén Domínguez, las autoridades de la provincia realizan las investigaciones para determinar el origen del ataque. En condiciones deplorables, se encuentra el hospital Teófilo Hernández en el municipio Santa Cruz de la provincia del Seibo, donde usuarios explican que la infraestructura cuenta con filtraciones en el techo justo en el área de nebulización de niños. Piden a las autoridades la pronta solución de este problema. Lleno de lodo, sin luz y sin asfalto, se encuentra la comunidad de Los Aguayos, el Distrito Municipal Antonio Luis Juan Fernández, en San Francisco. Agricultores reprocharon que sus productos se estén perdiendo porque debido al mal estado de la calle, ni los caballos pueden entrar a recogerlos. Usted puede mandar sus casos y denuncias a este número, el 809-535-8383. Conviértase en un Casa Noticias. Y vamos ahora a la pregunta de Twitter. ¿Cree usted que se logrará el pacto propuesto a las fuerzas políticas para hacer una reforma a la Constitución? Vamos a ver algunos comentarios, iniciando con Fernando de la Cruz. Lo malo de las reformas constitucionales es que siempre son en beneficio de la clase política. Armando Frías. Lo dudo, la oposición política del país no está de acuerdo, por lo que supongo se caerá la reforma. Yari Martínez. El tema es que la gente cuando le hablan de modificación a la Constitución, seguido lo asocia con reelección. Pero ahora no sería el caso, porque el actual presidente no tiene impedimento para aspirar en el 2024. Las modificaciones a la Carta Magna irían en otro aspecto. Vamos a leer la última, la de Pedro Tavares. No creo que los que están para regularizar dicho sector están involucrados aquí. Lo que prevalece es el dinero. Hay más comentarios interesantes. Utilizando la etiqueta Opina y Seguida en Twitter, pueden ingresar, leerlos y también ser parte de la conversación. Vamos ahora a una breve pausa. No se pierdan. Explosión deja al menos tres muertos y varias viviendas destruidas. Gracias. Gracias. Gracias.